No es noticia nueva que ya está contigo Ven, lo sabe el mundo, todos son testigos Tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me arrebató Y no da en la cara el bandido Voy a ser muy claro, haz las cosas bien Porque para forajidos, mejor aquí no es Y sé que es fácil ser cadrón, yo mismo estuve en esa situación Pero es mi sombra el que se queda y perdón Si lo pongo un poco rudo es que me dio El ganó un chamaco sortudo Cuídamela bien Ya la enamoraste y ya te la llevaste ¿Qué le voy a hacer? Nunca es que fue mía y yo ya sabía que me iba a perder Y pa' tu suerte Ahora está contigo Que les vaya bien Cuídamela bien Tal vez no es perfecta pero te aseguro que sabe querer Te vas tan honrosas pa' que mi orgullosa cayera a tus pies Y de frente te doy un consejo Si la quieres bien No la cangues Porque se te da muy bien Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte Y en las serenatas no pude correrte El águila ya despegó y el que no da la cara ahora la vio A mí te quedas a quererte y perdón Si le pongo un poco rudo es que me dio En la madre un chamaco sortudo Cuídamela bien Aquí donde me ven botella tras botella no me siento bien Pues nada pendejo le quitaste el viejo La mejor mujer Y que suerte Que ahora está contigo Que les vaya bien Ama la cabrón Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón Hazla tan feliz como en la vida siempre quise hacerla yo Y en el ojo del ciclón Por mi parte yo les doy la bendición Y siempre desearé El bien de a su relación Y en el ojo del ciclón